Hola, la forma de la lanza de Wu Zichuan se llama Qi Ma Chang, que significa lanza para montar a caballo. Algunas personas se refieren a esta forma como la lanza de Qi Kim Tong, en honor al difunto maestro Qi. Sin embargo, aunque una forma puede llevar el nombre del maestro que lo creó, el maestro Qi no creó esta forma, como me lo confirmó el maestro Han. Entonces, echemos un vistazo a los puntos clave de la Qi Ma Chang de Wu Zichuan. Primero, observe lo corto que es. Las lanzas de infantería, por otro lado, eran típicamente mucho más largas, lo cual era apropiado para las tácticas de falange. Pero lanzas tan largas habrían sido difíciles de manejar a caballo. Por lo tanto, la lanza de caballería a menudo era mucho más corta para facilitar el manejo mientras se montaba a caballo, y, por supuesto, para el combate individual cuando el jinete estaba desmontado. Aunque imagino que en China también existían lances de caballería de 3 metros o más, al igual que en Europa, para cargas de caballería en orden cerrado. No conozco a nadie que aún practique técnicas tradicionales chinas con lanza a caballo. Sin embargo, de la cintura para arriba, muchas de las técnicas que se enseñan en la forma se pueden usar mientras se está montado. Para la forma de lanza de Utsuquen, el largo total del arma debe ser aproximadamente la distancia entre el suelo y los dedos, cuando el brazo se extiende por encima de la cabeza. Sin embargo, al practicar algunos movimientos clave, puedes usar un palo mucho más largo que será más pesado y le trabajará más a tu core. Pero al practicar la forma, la lanza debe tener el largo correcto para ti. De lo contrario, la punta de la lanza se chocará con el suelo en algunos momentos durante la forma. El extremo de la punta se llama la cabeza, y el otro extremo se llama la cola. Hoy en día, los palos de las lanzas chinas son típicamente de aleña china. Pero eso se debe principalmente a la popularidad del wushu moderno, donde la aleña china es el estándar para competición. China es un país grande, y, me imagino, a lo largo de su larga historia, los palos de las lanzas se han hecho de una variedad de maderas. De todos modos, me gusta la aleña china porque es firme y flexible, que es como deberían ser nuestros movimientos en wushuquen. La mayoría de las lanzas disponibles en las tiendas de artes marciales tienen puntas baratas y ligeras como esta. Sin embargo, he cambiado las mías por puntas de acero. Esta punta bastante estándar, con forma de diamante, y esta, que es más como una daga. Ambas pesan más que la punta barata, y eso afecta la manera en que manejas el arma. Con ambos tipos, el daño se causa principalmente clavando con la punta. Pero cualquiera de los dos tipos también puede causar daño golpeando hacia abajo, o de lado, con el filo. En cuanto a la borla, la mayoría de las lanzas que se venden en las tiendas vienen con una borla de nylon, que no tiene el peso suficiente para chasquear correctamente cuando manejamos la lanza. Cambié las mías por borlas tradicionales de pelo de caballo, que tienen suficiente peso para chasquear bien, como verás en breve. Esta fue blanqueada y luego teñida de rojo, como es tradicional. En cambio, esta está sin tratar. He oído que el propósito de la borla es distraer al oponente, pero no me convence. La lanza era un arma de batalla. Dudo que, en el caos de la batalla, cualquier soldado con experiencia se habría dejado distraer por una borla. Otras explicaciones tienen más sentido para mí. 1. La borla da chasquidos cuando realizamos ciertos movimientos correctamente. Por lo tanto, sirve para indicar si estás realizando bien o no las técnicas durante la práctica. 2. La borla servía para absorber la sangre del oponente, la mayor parte de la cual podía eliminarse rápidamente con un movimiento rápido, dando chasquidos, como mencioné antes. Eso evitaría que la sangre corra por el palo, lo que podría hacerlo resbaladizo y difícil de agarrar. Compré estas puntas de lanza y borlas durante un viaje a China hace algunos años, pero no sé dónde se pueden conseguir fuera de China. 3. La borla de chasquidos No somos guerreros chinos de antaño, así que nunca tendremos que aplicar las técnicas de la lanza en realidad. Sin embargo, entrenar con armas largas nos ayuda a refinar nuestra técnica desarmada, debido a que el peso del arma cambia nuestro centro de gravedad y la práctica correcta nos obliga a mejorar nuestra estructura. Los detalles importan y la precisión es clave para Utsuchuen. 4. Manejar un arma larga de manera eficaz requiere fuerza del core. 5. Así que practicar regularmente con armas largas trabaja el core. Me gusta la lanza especialmente para eso, porque su flexibilidad y movimiento como un látigo significa que debemos generar fuerza en el core y expresarlo en el arma a través de brazos relajados. 6. Debemos entrenar para desarrollar una técnica correcta, fluida y precisa. 7. La rapidez no es tan importante, lo que también es cierto para las formas sin armas, como expliqué en un vídeo anterior. 8. Las únicas razones para entrenar con velocidad serían prepararse para la batalla o para una actuación de Ushu moderno, ninguno de los cuales es nuestro caso. 9. Por supuesto, la razón más importante para practicar con la lanza es que lo disfrutes. Agarramos la lanza con la suficiente firmeza para mantener el control, pero debemos estar listos para deslizar la lanza a través de cualquier mano, según sea necesario. 10. En la posición de guardia, los estudiantes a menudo cometen el error de agarrar un arma larga cerca de la cola, en lugar de agarrar la cola misma. 11. Eso efectivamente acorta el arma. 12. De hecho, la lanza se puede usar de manera efectiva a corta distancia, acortando el agarre. 12. Sin embargo, normalmente en la posición de guardia, debemos agarrar la cola y la mano trasera debe estar al lado de la cadera. 13. La otra mano debe estar extendida, pero no hiperestendida, con la cabeza de la lanza apuntando a nuestro oponente. 14. No es una posición de guardia si nuestro oponente no se siente amenazado por la punta de la lanza. 15. La posición atrasada llamada San-chan-ma-bu debe ser cuadrada, con ambas caderas equidistantes del oponente. 16. Cuando agarramos la lanza en la posición básica de guardia, debemos asegurarnos de no perder esta postura cuadrada. 17. Sin embargo, los principiantes suelen torcer esta postura hacia un lado en cuanto cogen un arma en la mano, en particular en el caso de las armas largas. 18. Pero también sucede cuando los estudiantes empuñan armas cortas. 19. Cubrí esto con más detalle en un vídeo anterior. 20. Eso indica que el estudiante no aprovecha de la fuerza del core para contrarrestar el peso del arma. 20. O que aún no se siente cómodo y estable en San-chan-ma-bu. 21. No te equivoques. 21. Si pierdes la forma cuadrada de tu postura, ya no estás haciendo Wu-Tzu-chuan. 22. Mantén una postura erguida. 22. No debemos permitir que el peso del arma arrastre nuestra barbilla hacia adelante, ni que nos haga encorvarnos. 23. Los principiantes a veces mueven la cabeza cuando el arma se acerca, en lugar de mover el arma alrededor de la cabeza. 24. Eso puede ser consecuencia de la rigidez en los hombros, lo que hace difícil levantar el arma. 25. Pero también puede reflejar una incomodidad con, o incluso miedo a, el arma misma. 25. Nuestras puertas son las líneas de ataque que pueden amenazarnos. 26. En otras palabras, son los ángulos que debemos defender. 27. Como puedes ver, la posición básica de guardia nos permite defender todas las puertas frontales. 27. Echemos un vistazo ahora a una combinación clave en el manejo de la lanza. 28. Lan, Na, Cha. 29. Hay dos formas de ejecutar Lan. 29. 1. Proteger la cabeza con la cola de la lanza. Esto lo llamo Lan Alto. 29. Proteger la pierna con la cabeza de la lanza. Esto lo llamo Lan Bajo. 30. Cada vez que ejecutamos un movimiento defensivo en Utsuchuan, ya sea con o sin un arma, no vamos más allá de lo necesario. 31. Defendemos la puerta, no el área fuera de la puerta. 31. Con Lan Alto, interceptamos un ataque dirigido a la cabeza. 31. Los principiantes a menudo hacen mal esta acción. 32. Algunos exagerando tanto el movimiento que el arma termina en el lado opuesto de la cabeza, a veces incluso dejándolo reposar en el cuello. 33. Esto demuestra una mala comprensión del propósito del bloqueo, que es proteger la cara y la cabeza de un golpe de frente o del mismo lado que la mano trasera. 34. Hay maneras menos torpes de proteger la cabeza de un ataque dirigido al lado opuesto. 35. Además, los principiantes a menudo simplemente colocan el arma en posición, generando una fuerza limitada con los hombros y los brazos, en lugar de la fuerza máxima desde el core. 35. Ya sea armado o desarmado, en Utsujuan, el core debería generar la fuerza, mientras que los brazos sirven principalmente para dirigir esa fuerza. 36. Con Lan Bajo, usamos la cabeza de la lanza para interceptar un ataque a la pierna. 37. En este caso también, los principiantes suelen colocar la cabeza de la lanza en posición, en lugar de darle con la fuerza del core. 38. En el Wushu moderno, verás que Lan se ejecuta a la altura de la cintura, protegiendo ni la cabeza ni la pierna. 39. Mi impresión es que esta es una versión modificada de Lan para facilitar la velocidad en competición, dado que la cabeza de la lanza describe un arco mucho más pequeño, que es más rápido. 39. En Utsujuan, el agarre se cambia cuando hacemos Lan. Este agarre proviene del sistema Xingzhe, el rey mono. 40. Cuando bloqueamos un arma, un oponente hábil podría ajustar su golpe para atacar nuestros dedos. 41. Este agarre minimiza la vulnerabilidad de los dedos. 42. Igual piensas que esta posición rara reduce nuestro agarre sobre el arma, y eso puede ser cierto, pero también reduce el riesgo de perder algunos dedos en combate. 43. Sin embargo, con la práctica, podemos desarrollar un agarre bastante fuerte en esta posición. 44. Recuerda que Utsujuan es un arte marcial, no un deporte. 45. Cada detalle proviene de la experiencia de batalla de algún maestro de antaño. 45. Me imagino que este detalle vino de un maestro que perdió algunos dedos en combate. 46. La acción de supresión que sigue inmediatamente a Lan sirve para suprimir el arma de nuestro oponente y o atacar su mano delantera. 46. En este caso también, los principiantes suelen impulsar el movimiento únicamente con los brazos, sin aprovechar la fuerza del core. 48. En este caso también, los principiantes suelen impulsar el movimiento únicamente con los brazos, sin aprovechar la fuerza del core. 49. La acción de supresión que sigue inmediatamente a Lan sirve para suprimir el arma de nuestro oponente y o atacar su mano delantera. Una vez que hemos suprimido el arma del oponente o lesionado su mano delantera, ahora está abierto a un contraataque. Muchos de los que practican con armas lo hacen sin pensar o comprender la verdadera naturaleza y propósito de los movimientos. 4. Practicar una forma con armas sin esta comprensión es reducirla a algo parecido al giro de bastón. La intención de Ja es clavar la punta de la lanza en el cuerpo de otro ser humano y torcerlo. Entender esto no implica el deseo de hacer algo tan horrible. Pero no entenderlo significa que el practicante no puede realizar el movimiento correctamente. Ni puede afirmar que practica artes marciales. Al hacer una lanzada con la punta, Ja, los principiantes a menudo simplemente empujan en lugar de clavar con intención. En la aplicación, esto significaría que el arma no clavaría completamente el objetivo y refleja una comprensión deficiente de la verdadera naturaleza y propósito del arma. Después de la lanzada, el arma debe retirarse rápidamente y con un impulso hacia abajo. Ja no está completa sin este movimiento. Esta retirada tiene un propósito desagradable, pero los estudiantes deben ser conscientes de ello para poder realizarlo correctamente. Hay tres aplicaciones. Retirar la punta de la lanza repentinamente del cuerpo del oponente, mientras se tuerce, provocando así mayor daño tisular al salir. Sacudir la sangre y el tejido de la punta de la lanza y la borla. Suprimir cualquier contraataque en caso de que la lanzada no tenga éxito. Los estudiantes y expertos retiran pasivamente el arma, haciendo que el movimiento sea ineficaz para cualquiera de sus tres aplicaciones. Repito que ser consciente de la aplicación de tales movimientos no equivale a querer hacer daño a otro ser humano. Sin embargo, negarse a reconocer el propósito de estos movimientos, mientras se afirma que es experto en el arma, es, en el mejor de los casos, ingenuo y quizás incluso engañoso. En la parte 2, demostraré la forma Chi Ma Chang y abordaré algunos puntos clave. Gracias. Gracias.